Lo lamentable sucede y como ya me lo enviaste Guadaris lo voy a responder por YouTube aunque también hoy lo hablaré más detenidamente en el stream lo voy a subir ahora por la mañana pero por la tarde en el stream hablaremos de este tema ya en directo y si queréis preguntar, preguntar La televisión ha vuelto a subir un escalón por encibla, si, la televisión sigue subiendo escalones siguen creyéndose que son los únicos, que son los mejores o al menos lo que pasa es que tienen miedo del poder que está pillando plataformas como Twitch en eventos en directo, la verdad es normal, cuando uno se mete en tu casa tienes miedo, tienes miedo, tienes miedo porque sabes que te están quitando los anunciantes, te están quitando gente y tienes miedo pues de terminar en el paro y pues no conseguir trabajo porque puedes decir y trabajar en el McDonald's pero es una falta de respeto para la gente que trabaja en el McDonald's tener que aguantar a gente como esta todos los días, yo no sé si fue él, si fue el propio chico que hace los guiones el que se lo puso en la pantallita, no lo sé, pero lo que sí sé es que hoy voy a hablar un poquito detenidamente de estos temas y vamos a enseñar el vídeo en cuestión, yo no sé si Youtube me lo va a quitar, yo no sé si se puede subir o no pero bueno, si ellos pueden compartir contenido nuestro, yo no entiendo por qué nosotros no podamos compartir contenido de ellos que por cierto, llega a extremos que son lamentables, el otro día creo que si no me equivoco un periódico español puso que una velada de récords fue mal vista por el tema de sonido o un tema así, vamos que ya no tenían por dónde coger y tenían que pillar algún fragmento pequeñito para atacar, primero antes de nada, yo estoy enfadado, estoy enfadado y yo me cago en su puta madre sinceramente, no tengo problema en reconocerlo, yo al menos desde aquí sí que puedo decir las palabras que me salgan de las narices, ellos no, ellos al final tienen que seguir un guión y están atados a no tener mucha libertad a la hora de hablar a la hora de hablar, sí me trabo, tenéis razón, pero porque estoy en serio, estoy de muy malas entré en Twitter, me lo envió Guadaris, un chico que tengo en Discord que bueno, me envió el link, lo miré y dije, Dios, es que no se puede ser más lamentable el clip en cuestión es este que se le da mejor a Bustamante cantar o boxear, eso ya lo dejó a su elección bueno, uno falta en récords de audiencia en cantidad, otros lo hacemos en calidad porque nuestros espectadores son los mejores, no se muevan, volvemos enseguida ¿Quién coño es este random? ¿Quién coño es este puto tío que es un random de cojones? que tiene que atacar a un chaval que ha gastado más de un millón de euros en un evento y ha batido un récord de audiencia, mirad chicos, yo lo pongo muy sencillo la televisión no se está acabando, yo creo que nunca se va a acabar, se van a renovar pero sí que se van cada vez a llevar más hostias de la gente de Twitch, de gente importante yo por ejemplo no, gente como yo, para la gente de la televisión, soy un chiste pero gente como Ibai, gente como Auronplay, gente como el Rubius, Grefg, Momo, Coscu, Carola y toda esta gente, Spursito, al final se sienten atacados porque les están quitando de comer ¿Por qué? Porque ahora las publicidades vienen a Twitch, quieren invertir más dinero en Twitch ¿Por qué? Porque empieza a haber cada vez más gente en estas plataformas lo pongo muy sencillo, la televisión tiene una medida muy alta y no están cuidando esa audiencia, no están cuidando la audiencia que viene detrás la audiencia que viene detrás se ha cansado y mucha gente mayor también se ha cansado yo conozco mucha gente, por ejemplo sin llegar muy lejos, mis padres mis padres ya no ven la tele como tal, ellos lo ven todo Netflix, HBO y todas esas plataformas, Amazon Prime porque no tiene anuncios, eso ya lo primero y gente como esta no ayudan a que vuelvan a la televisión porque ¿cómo os atacáis de esa manera tan pública? tú si tienes algo en contra de Ibai, en contra de esta gente coño, eres un tío que tendrás contacto si trabajas en la tele plántate, escríbelo un mensaje, un mail y le pones no me gusta lo que haces, punto échale huevos tío, porque a través de la televisión yo a través de aquí te puedo atacar te puedo decir lo que yo quiera te puedo llamar de todo pero yo sí que tengo los cojones de si algún día nos vemos decírtelo tu actitud ante estas cosas no me gusta porque no es una crítica constructiva una crítica constructiva es que una persona le diga a Ibai o le diga, por un ejemplo en el tema de la velada oyes, no me ha gustado estos temas ciertos, concretos de la velada porque no me gustan pero por favor, dejemos de atacar a los chavales que intentamos hacer algo distinto en internet que intentamos renovarme y os pongo un ejemplo muy básico Siro López sesenta y pico años de Lugo, de Galicia sí señor, sí señor gallego como tiene que ser Siro tiene sesenta y pico años se ha renovado ha ido a las redes sociales ha ido a Twitch se ha hecho algo totalmente distinto poniendo un ejemplo más cercano a mí que me toca Ernesto Amador trabajó en la televisión más de treinta años sabe lo que es la televisión sabe todo eso dejó la televisión y empezó en Youtube que muchos pueden decir no, pero es que lo echaron no, se fue él empezó en Youtube y le va muy bien le va bien es gente que se va renovando porque yo creo que es lo que hay que hacer sin dejar de lado las cosas viejas es decir, si algún día te viene alguna tele para alguna colaboración y ves que sean buena gente que no quieran atacarte que no quieran joderte que no quieran tocarte los huevos yo lo aceptaría pero gente como esta actitud como esta a mí si yo fuera muy reconocido y me quisiera venir a la tele a hacer una entrevista o a colaborar en algún programa yo les diría que no porque yo no le voy a dar de comer a una persona que habla mal de mí el enemigo no yo para mí no es ningún enemigo es más yo creo que son hay que ser compañeros de profesión porque al final ellos quieran o no son casi como compañeros de profesión por no decir son compañeros de profesión ¿por qué? porque la televisión para lo que sirve es para informar y para hacer desconectar la gente del día a día y Twitch sirve para lo mismo informar y hacer que la gente desconecte y se tome un respiro del día a día y actitudes como estas lo único que hacen es que nos ataquemos mutuamente y así no tiene que ser yo por la parte que me toca que es la parte del boxeo que es la parte de Ibai que hizo un gran trabajo hoy marca hizo una portada del Canelo una portada de boxeo en el marca de España eso es una locura muy poquitas veces se ven y gracias a movimientos como los que está haciendo Ibai y todo el equipo que tiene detrás cosas como esas hacen que mi deporte crezca yo no puedo atacar a una persona que está apoyando mi deporte ayer sin llegar más lejos Ibai dijo en un directo no me parece a mí me choca mucho meter a Sandor en una velada de streamers pero y por qué no hago una velada de campeonato mundial vosotros sabéis lo que es eso vosotros sabéis lo que es eso tener una velada de campeonato mundial en España hecha con sponsors muy potentes eso hace muchos años que no se ve eso hace muchos muchos años que no se ve desde que Canal Plus patrocinaba el boxeo creo que un poquito antes también pero desde hace muchos años no podemos atacar a esta gente y no voy a decir insultos ni voy a ponerme es que me cago en su puta madre no tío apóyalo porque al que insultas hoy a lo mejor mañana es el que te da de comer ten mucho cuidado de la manera como hablas que yo no digo que su público no sea de calidad todo lo contrario yo creo que toda la gente tiene calidad y toda la gente es buena y toda la gente tiene cosas buenas y cosas malas pero no podemos atacar así de esta manera a la gente además sin conocerlos porque yo sé que da miedo porque seguramente atacaron a tu bolsillo porque ahora las publicidades se van por otros lados yo no digo que no yo digo que jode claro que jode pero es culpa de Ibai es culpa de es culpa de Auronplay es culpa del Rubios es culpa de esta gente no es culpa vuestra porque no habéis evolucionado os habéis estancado porque cuando dices si algo va bien ¿para qué lo cambio? no es cambiarlo es modificar algunos aspectos tío para que todo siga yendo un poco mejor tú no puedes tú no puedes hacer estas cosas es lamentable lamentable la manera de atacar me pregunto yo un señor de cuarenta y pico años ¿qué coño le tiene que decir a un chaval de 27 años? ¿qué coño? además comportamientos de niño pequeño es como es como si yo ahora le llorara y dices no tío eso es comportamiento de niño pequeño compuérdate un poco tío tú tienes que dar más educación llevas en los medios seguramente muchos años tienes que dar más educación tienes que decir bueno enhorabuena por batir récords me alegro mucho y ya está no tienes que atacar de esa manera más a público es que ni siquiera estás atacando a Ibai propio estás atacando al público tú piensas tú piensas que de esos tres millones y pico de personas alguno no ve tu programa o alguien relacionado no ve tu programa claro que sí claro que sí hombre claro que sí y si no es él es alguien de la familia de esa persona que ve tu programa tú crees tú crees que esa es la manera adecuada de tratar así a un público dime la verdad tú de verdad crees que esa es la manera de atacar a la gente porque eso es un ataque hacia la gente que ve el contenido de Ibai y la gente que vio la velada es decir unos en cantidad y otros en calidad pero qué dices pero qué dices tío hombre en tres millones de personas siempre hay un subnormal no digo que no pero qué dices pero qué dices cómo atacas así al público tío pero es que de verdad chicos hay cosas que me hacen daño y me desaniman yo no veo la tele y os lo puedo enseñar nosotros no teníamos ya antena de televisión tenemos una smart tv y lo ponemos todo a través del teléfono porque gente como esa es la que te desaniman a no ver más la tele y bueno y después los 20 minutos de anuncios eso también ayuda mucho pero gente como esta es la que desanima a ver la televisión y bueno yo de verdad chicos esto lo hablaremos hoy en el directo de Twitch lo subiré ahora por la mañana esto solamente deciros que bueno que hay que comportarse un poquito mejor eres adulto da ejemplo vale eres un adulto y tienes que dar ejemplo me tienes que dar ejemplo a mí que soy un chaval no tienes que estar llorando como un niño pequeño sé que a lo mejor esto nunca te va a llegar pero si te llega tío por favor recapacita y no llores como un niño pequeño porque yo no te voy a decir que lo has hecho bien yo no soy en lameculos pero en lameculos de nadie porque yo hasta el mismo Ibai si me preguntara que te pareció bien de la velada y que no te gustó de la velada yo al imprivado se lo diría porque yo creo que estas cosas en público no hay que decirlas pero hay cosas que salieron bien que yo he visto y cosas que salieron mal que seguramente ya saben y han tomado nota pero esa manera de comportarse es de mala educación es de un niño pequeño y tú eres un señor ya no eres un chaval de mi edad eres un señor así que compórtate recapacita las tonterías que has dicho y no pidas disculpas en público pero sí o sí pide disculpas en público porque has atacado a mucha gente unos en cantidad de otra calidad eso es atacar a un público y eso es atacar a la gente y bueno sin dicho más chavales ya sabéis que yo soy de enrollarme los gallegos hablamos mucho hablamos mucho así que hablaremos de este tema y de otros temas hoy en el directo de Twitch porque ayer Ibai dijo bastantes cosas acerca de la velada del año 3 y quiero hablar de eso sí ya dije que íbamos a terminar con la velada del año 2 pero nunca dije con la velada del año 3 así que nada chicos ya dejando todo esto de lado un fuerte abrazo a todos que tengáis una feliz mañana que tengáis un feliz despertar y bueno unos en calidad y otros en cantidad ¿no? venga chao ay YouTube y también el Twitch sígueme en todas mis redes sociales y Adiós.